Buenos días, señoras y señores de la prensa internacional y de la prensa nacional también que esté conectada. Gracias por esa disponibilidad de vuestro tiempo para que a través de sus cámaras y de sus micrófonos el gobierno peruano pueda explicar al mundo la situación real por la que está atravesando mi país. El Perú es un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y respetuoso de las instituciones. Y dentro de ese respeto democrático a las instituciones, al Estado de Derecho, como gobierno nos corresponde a resolver los temas que no han sido atendidos durante décadas del Perú profundo y de la capital. Por ello, es urgente que podamos poner sobre la mesa una agenda social para poder empezar a dialogar y podamos agendar la tarea y el trabajo para poder resolver aquellas necesidades que están esperando allá las hermanas, los hermanos, los jóvenes, los niños, las niñas, los adultos mayores. Y dentro de ese Estado de Derecho y al amparo de la Constitución, el gobierno reconoce el derecho a la protesta. En algún momento yo también he sido parte de esas protestas y he salido a marchar por justas las reivindicaciones laborales o estudiantiles. Pero creo que el derecho a la protesta no puede venir acompañada de la violencia, el destrozo y la muerte. El caos que se está generando al interior del país, y me refiero sobre todo a la región de Puno, a la región de Apurímac, Cusco, Arequipa, pero sobre todo a Puno, allá donde se ha tomado prácticamente toda la región por este grupo de personas violentas y radicales. En cuanto en esta región y de diciembre a la fecha, los paros, los destrozos que se está generando, tenemos una pérdida aproximadamente de dos mil millones en producción y aproximadamente tres mil millones de daños a la infraestructura, es decir, el incendio a las comisarías, el incendio y destrozo a las oficinas del Ministerio Público, el incendio y el destrozo a las oficinas del Poder Judicial, la toma de aeropuertos dejándolos inoperativos y frustrando el viaje de miles de miles de peruanas y extranjeros que quieren conocer el país o por asuntos laborales o de salud, quieren viajar de su lugar de origen a otra ciudad. Eso no es una protesta pacífica, eso es una acción violento generado por un grupo de personas radicales que tienen como agenda, agenda política y económica y esta económica basada en el narcotráfico, en la minería ilegal y el contrabando. Por eso, geográficamente se han ubicado estas protestas cargadas en Puno y en Apurima, en Puno porque ahí tenemos la minería ilegal y el contrabando, y en Apurima está el Braen, cerca de donde sale el tráfico de cocaína. Por eso son dos lugares estratégicamente para ellos que están generando el caos, la zozobra. Mientras nos ocupamos con la policía para poder salvaguardar la vida y la tranquilidad de mis compatriotas, pero también cuidar y salvaguardar la propiedad privada y la del Estado, están aprovechando ese espacio y ese pánico, por así llamarlo, para hacer de su actividad ilícita sin el mayor control. Nosotros, en ese respeto al Estado de Derecho y a las instituciones, tanto nacionales e internacionales, de iniciativa propia hemos invitado a la Comisión de Derechos Humanos en diciembre para que pueda verificar de manera personal aquellos fallecimientos que se han dado en mitad de estas protestas violentas, fallecimientos que nos duelen. Igualmente, invitamos en enero al alto comisionado para que visite no solamente Puno, sino también todas las regiones que están con estos actos de violencia. Y también invitamos al representante de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y ahí está en el informe de ellos. Derechos Humanos, muertes de mis compatriotas que salen a una marcha de protesta seguramente, pero incitadas a la violencia. Desde el gobierno hemos conformado una comisión multisectorial para acompañar a los deudos, para acompañar con un apoyo económico, pero también para ver el Estado en su complejidad de la familia. ¿Complejidad en qué sentido? Apoyar con espacios laborales seguramente o apoyar con un psicólogo para la familia. Y en esta comisión multisectorial están participando las familias de las familias de los fallecidos. En algún momento, en un mensaje aquí en el país, pedí perdón por los fallecidos. Y hoy reitero ese perdón. Seguramente, en esa toma del aeropuerto de Ayacucho, cuando aproximadamente 500 personas se habían concentrado en la plaza de armas, la policía se movilizó a ese lado para poder contener de manera tranquila y que la población hiciera su marcha de protesta en la plaza central de Ayacucho. Y en el aeropuerto, conforme el marco constitucional y nuestras leyes internas, estaba cuidando el activo crítico, el aeropuerto de Ayacucho, el ejército, cuando de un momento a otro aproximadamente 5 mil personas se dirigían hacia el aeropuerto para tomar el aeropuerto. Para esto ya el aeropuerto de Arequipa había sido tomado y había quedado inoperativo. El aeropuerto de Cusco ya haya sido amenazado con un acto de violencia para ser tomado. El aeropuerto de Juliaca, igualmente. El aeropuerto de Huánuco, igualmente. Y en esa avalancha de 5 mil personas hacia el aeropuerto de Huamanga, suscitaron los fallecimientos de algunos compatriotas. Desde el primer momento nosotros dijimos al Ministerio Público, dentro de la autonomía que esta institución tiene, haga las investigaciones rápidas, céleres, porque el país necesita saber la verdad. individualizar a los responsables y el Poder Judicial estará actuando también en su autonomía para poder sancionar como corresponde. Luego de los incidentes dolorosos de Ayacucho, llegaba la Navidad. Y estos señores que están generando violencia en estos lugares dijeron, vamos a dar una tregua para que pase la Navidad y el Año Nuevo. Y esa tregua llegó al 4 de enero de este año, en Puno, donde se empezaron a movilizar y a quemar comisarías y a quemar instituciones, saquear negocios, no generar que los emprendedores, que son los pequeños emprendedores puedan realizar sus actividades económicas. La policía ahí resguardándolos, cuidándolos. Y así pasó el 4, el 5, el 6, el 7. Pero como los que están generando la violencia, aquellos radicales tienen una agenda política, dentro de su agenda política tenían bien diseñado presionar al gobierno para que el día 10 de enero, como ya estaba agendado, vaya el Consejo de Ministros al Congreso para tomar y conseguir el voto de confianza. Y para presionarnos que no se fuera el día 10, ingresaron en tremendas cúster, camiones, camionetas de última generación, alrededor de nueve mil personas a la capital de Puno, y a la zona de Juliaca aproximadamente siete mil o más personas cargadas de huaracas, cargadas de herramientas artesanales, pero que causan impacto y también dañan y provocan la muerte. Su propósito de ese 9 de enero era generar que el Consejo de Ministros no vaya al Congreso al voto de confianza. Hay algunos videos que yo le voy a agradecer a la jefa de comunicación, se los haga llegar, porque hay videos donde al parecer agarran una huaraca, uno de los señores que están en esa marcha de protesta, y no es una huaraca o una onda, es un arma que dispara y mata al compañero que está a su lado, o desde una propiedad particular sale un disparo y mata a alguien que está ahí en la protesta, no es la policía que está disparando. Y más de los fallecidos, y por eso a la Fiscalía de la Nación le solicitamos que acelere las investigaciones, porque de manera extraoficial lo que nos dicen es que los fallecidos de ese 9 de enero en Puno, ahí donde estaba la policía concentrada que era custodiando el aeropuerto de Juliaca, no ocurrieron los fallecimientos, sino en las inmediaciones de las calles, y que la mayoría de ellos es por impacto de un arma artesanal denominado dundún, que la policía no usa esas armas letales. Desde el gobierno a la policía y desde el primer minuto que empezaron estos actos de violencia, a través del ministro del Interior se comunicó que la policía debería de usar excepcionalmente la bomba lacrimógena para disuadir la cantidad de personas que pudieran generar violencia a la vida o al patrimonio, no más de ello. Y una de mis primeras declaraciones es prueba de ello. En esa agenda política, que algunas organizaciones sí con justa razón salen y marchan, y entre ellas la CGTP y demás organizaciones, pero lamentablemente detrás vienen estos señores radicales con agenda propia y denominaron para el día 18 y 19 de enero la toma de Lima. ¿La toma de Lima con qué intención? No se sabe. La policía ha tenido una conducta inmaculada durante esos dos días, han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos, los han golpeado. Nadie sale a una marcha de protesta con palos que tengan más allá de un metro y medio o dos metros para golpear a la policía. Tenemos aproximadamente 90 policías policontusos que están hospitalizados, fracturados, y los derechos humanos de ellos no son derechos humanos. ¿Acaso porque visten el uniforme de la patria no tienen derechos humanos? Ellos también tienen familias que los esperan en sus domicilios, en sus hogares. Y el día 20 de enero, a solicitud de las autoridades universitarias de la San Marcos, en situación de fragancia y conforme el protocolo de la policía, ingresaron a la Universidad de la San Marcos. Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los alumnos que estuvieran dentro de la universidad. Pero también había la preocupación porque cuando se trasladaron del interior del país a la toma de Lima, los mensajes por las redes de ellos mismos que decían una muerte en Lima vale por cien en la provincia. ¿Quién está buscando la muerte? ¿Quién está generando esa violencia atroz? No hubo ningún herido en la San Marcos, han sido identificados, llevados a las dependencias policiales y luego han sido liberados. Pero la policía intervino en resguardo de la propia vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad, porque no se sabía quiénes habían ingresado y no podíamos garantizar qué podía pasar dentro de la universidad. Es por ello que la policía tuvo que intervenir en fragancia en ese instante. Reitero, quizá la forma no haya sido adecuada. Mi país está viviendo esta situación violenta generada por un grupo de radicales que tienen agenda política propia Para algunos países, se dice que Dina Boluarte está acá porque ha dado el golpe a Pedro Castillo, en esa narrativa nos han ido ganando estos señores violentistas, que no sabemos quiénes, que no sabemos quiénes, que no sabemos quién los financia porque ya están en Europa, están en Argentina y están en diferentes países contando una narrativa inventada por ellos para generar una historia verdadera. La única verdad, señores del mundo y del Perú, ha habido un golpe de estado el 7 de diciembre. Un golpe de estado fallido, sí, pero cuando leí el mensaje del expresidente Castillo, se ordenaba cerrar el Congreso, se ordenaba tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y que aprecen a la fiscal de la nación. En este año y cinco meses de gobierno, me pregunto yo, ¿acaso se ha preparado toda esta fuerza, como algún congresista lo dijo, paramilitar? Y esta fuerza está generando el caos, la violencia en el país, sin importarles que las hermanas y hermanos quieren ir a trabajar, sin importarles que las hermanas y hermanos en el piso están vendiendo sus productos, sus limoncitos, sus zanahorias, sus tomates y van y se la levantan la manta y le dicen vamos a marchar a la protesta. ¿Y los derechos humanos de ellos qué?, bloqueando carreteras donde toneladas de comida se está malogrando y el alza del costo de vida qué, acaso las madres del hogar no tienen derechos humanos. Yo creo que las protestas pacíficas reconocidas por la Constitución son válidas, y yo aplaudo. Pero me gustaría y me encantaría que en esas marchas de protestas pacíficas pongan por delante una agenda social. Agenda social, reitero, que no se atendió durante estos 30 años. Nosotros queremos atender quizá en el tiempo de gobierno de transición, no podamos atender todo lo que no se ha atendido, pero sí queremos dejar el camino allanado para que el gobierno que venga luego de nosotros pueda continuar desarrollando el país. Constitucionalmente, yo estoy sentada como presidenta constitucional de la República, producto de un golpe de Estado que lo diera el señor Castillo. Y haciendo un análisis político también, creo que esa ha sido la mejor forma para él de salir del gobierno, para victimizarse diciendo que le han dado golpe de Estado cuando él es autor de su propio golpe de Estado y no salir seguramente por la presión de las 57 carpetas fiscales que tiene en su contra por actos de corrupción. Ese día, 7 de diciembre, él tenía la obligación de ir ante el Congreso a formular su descargo por estas acusaciones de corrupción. Y esa misma mañana, un exjefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, el señor Marrufo, declaraba ante la Fiscalía que él entregaba dinero a un exministro de Vivienda para que cada consejo de ministros le entregaran 50 mil soles al señor Castillo, entregaran dinero mensualmente a los hermanos. Esos actos de corrupción, creo que le convenía más salir a él dando un golpe de Estado, un autogolpe de Estado para victimizarse y mover todo este aparato paramilitar, que lo dijo el congresista, que los defiende a capa y espada, y no responder ante el Ministerio Público por los actos de corrupción que se lo estaban denunciando. Aquí no hay ninguna víctima, señor Castillo. Aquí lo que hay es un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y de su venganza. Acá está una mujer, al igual que usted, provinciana, que también viene de una escuela con paredes de adobe. Pero al haber estudiado en esa escuela con paredes de adobe y techo de calamina, no me da la prerrogativa para ser corrupta y robarle al pueblo peruano. Por eso yo llamo a mis hermanas y hermanos que están marchando en las calles. ¿Qué están defendiendo? ¿A quién están defendiendo? Defendamos la patria que sí se quiere desarrollar, las hermanas y hermanos que sí quieren trabajar. Yo estoy aquí, mujer como tú, provinciana, ya está más y quincani. No soy diferente a ti, solo quiero trabajar con las manos limpias, sin robar un sol a la patria. Ya está llegando marzo, donde nuestros niños y nuestras niñas van a volver a los colegios. Queremos trabajar lo más rápido posible para colocarles internet en los colegios que no tienen internet. Queremos construir los caminos y carreteras para que tus productos salgan más rápido al mercado y estas puedan ser vendidas y tú puedas tener un ingreso para tu hogar y cambiar tu calidad de vida. Queremos generar mejor infraestructura hospitalaria para atender la salud de mis hermanas y hermanos. Ahí está el hospital del Cusco, trabado, el hospital de Andahuaylas, trabado, y así como ellos otros hospitales a nivel nacional. Queremos generar atención en tu salud, queremos darte calidad de vida. Hemos soltado el programa Punche Perú para reactivar la economía peruana. Pero ¿cómo vamos a reactivar la economía peruana si mañana bloquean la carretera? Acá en Ica, acá en Ica, a los hermanos de Ica, hay que trabajar de manera pacífica. Vayamos, hermanas y hermanos, a buscar el desarrollo de nuestra patria. Desde el primer minuto que asumí el gobierno, llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo y mejor aún, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad. Hemos presentado el adelanto de elecciones, hemos solicitado al Congreso que vote esa iniciativa legislativa de adelanto de elecciones. Entonces, votaron, hay una primera votación, pero se debe de ratificar en una segunda votación. Y desde acá un llamado también al Congreso, que cuanto más antes, cuanto más antes, señores congresistas, voten la segunda fecha y podamos tener una fecha cierta de cuándo van a ser las elecciones. Yo me iré en el momento que ustedes, señores congresistas, hayan votado y desde el Ejecutivo hayamos convocado a las elecciones generales. Nadie se quiere quedar en el poder, no tengo ninguna intención de quedarme como presidenta a más allá de lo que en el adelanto de elecciones ya hemos fijado. Lo único que quiero, hermanas y hermanos que se encuentran también en el exterior peruanos, trabajemos de manera unida en esas ansias de querer tener un país desarrollado, unido, unido, fortalecido y ojalá podamos dar el paso para ser un país industrializado, que podamos tener tecnología y no seamos un país como hasta ahora, solo de materias primas, con tanta riqueza que tenemos, con un mar hermoso que tenemos, con una Amazonía desde donde podemos generar industrias farmacéuticas y no que desde Alemania, Canadá, Suiza nos devuelvan nuestras plantas ancestrales en cápsulas. Además, podemos generar mucho desarrollo para nuestro querido país. Hermanas y hermanos de Puno, el hermoso altiplano, están esperando a las hermanas para entrar con sus botes a la gotiticaca y generar sus ingresos económicos. Ya la mamacha candelaria es en febrero, trabajemos en paz y en esa fe católica que el peruano lo es. Entonces, busquemos el diálogo, antepongamos una agenda social. Y a los que están generando la violencia, a esos radicales, les digo, piensen en el país, no generen violencia, no generen destrozos, que esa violencia y ese destrozo lo que genera es el atraso para el país. Nos estábamos recuperando de la pandemia, nos queremos seguir recuperando. Yo les tiendo mi brazo y mi corazón para seguir trabajando. No creo ser una mujer que sea también violencia contra la mujer. Soy la primera mujer que asume la presidencia de la República en 201 años de historia republicana. No creo ser víctima del machismo y por eso está la violencia en la calle. A ti mujer, a ti hermana, unámonos en un solo corazón y podamos demostrar a las mujeres que sí tenemos la capacidad y las decisiones para gobernar el país, para buscar el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias.